Si estuviste viendo la serie furor de Netflix, el juego del calamar, seguro te llamó la atención el enorme chanchito lleno de billetes como de los personajes. Déjame decirte que entre los personajes de los billetes y el taekwondo hay una relación estrecha. Mi nombre es Luciano Catena y bienvenidos una vez más a Taekwondo Inteligente. Hoy vamos a hablar sobre la economía de Corea y el taekwondo por supuesto. En Corea la moneda se llama Won y existen solamente cuatro billetes en circulación. Las personas que aparecen en los mismos vivieron hace más de 500 años y te los voy a enseñar desde el menor hacia el mayor valor. El primer billete es de mil wones. Es de color azul y es también llamado Cheongwon. Aparece Jiwang, un notable filósofo confusionista que sentó las bases de confucio en la vida coreana. Hasta acá todo bien, pero ¿quién fue Jiwang? Quizá no nos suena porque lo conocemos con su sobrenombre que es Tegue y es el tul del cinturón azul punta roja. Analicemos el frente del billete. En él vemos un edificio y unas flores. El edificio es el Mieun Yundang, el centro de educación más importante de la dinastía Joseon, donde Tegue fue su director. Y con respecto a las flores, la respuesta es muy sencilla. Las flores de Maewa eran las favoritas de Tegue. Es más, su último deseo, a su hijo, fue que siguiera regando y cuidando el árbol que tenía. Si miramos la parte de atrás, vamos a encontrar un paisaje hermoso con una casa escondida en el centro. En esta misma, Tegue se va a quedar, luego de su retiro, para mejorar su aprendizaje y enseñar a sus discípulos. Actualmente se llama Do San Seowon y es un lugar donde se pueden encontrar muchos artefactos de Jiwang y donde sus alumnos honran su memoria. Como dato extra, si miras detalladamente la ventana de la casa, vas a poder ver la figura de una persona estudiando. Continuando con el segundo billete, tenemos el de 5.000 wones, que es de color marrón anaranjado y se lo llama O-Chiong Won. Este personaje está muy relacionado con el anterior, porque es justamente su discípulo. Ji I fue reconocido como el erudito más grande en la historia de Corea y al igual que Tegue, nosotros lo conocemos por su sobrenombre que es Yul Gok, cuya traducción es Valle de la Castaña. Se dice que a los 7 años había terminado las lecciones de los clásicos confucianos y aprobó el examen literario del servicio civil a los 13 años. De ahí en más, recibió los máximos honores y ocupó varios puestos importantes en el gobierno desde los 29 años. Si analizamos el billete, veremos su rostro y una casa de fondo. Esta misma es la casa O-Chiong, que fue nombrada así por la arboleda de bambú negro que crecía alrededor. Ahora bien, si vemos el reverso del billete, vamos a ver solo una foto de plantas, frutas e insectos. Por ahora vamos a quedarnos con esta imagen y en un rato te digo qué es. Continuando con el tercer billete, nos encontramos con el de 10.000 wones. Es de color verde y se le dice Man Won. En él aparece también un personaje que está en los tools de taekwondo, pero en una graduación mucho más avanzada. El rey Se-yon fue el más importante de la dinastía Ho-syon y lo vamos a encontrar en el tool de Quinto Da. Este rey es muy importante para Corea porque reforzó las políticas confucianas, desarrolló el Hangul, que es el alfabeto coreano, y con él redujo el analfabetismo de la población. Si te interesa este tema, te recomiendo que veas esta publicación que puse en Instagram hace unos días. Y si no me seguís, también te invito a que me sigas para no perderte ninguna de las novedades o información que siempre subo en las historias. Analizando el billete, en su frente, en la parte superior, vamos a ver un párrafo de la primera obra escrita en Hangul que se titula Canciones de los dragones que vuelan al cielo. Si miramos abajo, encontramos un paisaje con los cinco picos, el sol y la luna. Esta obra se encontraba colgada detrás del trono real y era un símbolo del rey. Ahora, si vemos el lado de atrás, vamos a encontrar el Honcheonui, o esfera armilar. Este aparato es una herramienta astronómica importantísima. Básicamente, es un modelo de los objetos en el cielo, el sol, la luna y anillos que representan la latitud y la longitud. Hasta el 2009, este era el billete más alto en circulación, hasta que apareció el de 50.000 won, que es justamente el que aparece de a millones en el chanchito de la serie. Este billete es de color amarillo y se lo llama O-Man-Wang. Ahora bien, lamentablemente no aparece en ningún tool de Taekwondo, pero tiene su relación con él mismo, ya que es la madre de Ji primero, o sea, Yul Gok. Jin Saim Dang, la madre sabia, fue poetisa y artista. Curiosamente, es el único donde aparece una mujer y es el de mayor valor. Esto fue así ya que se quería crear conciencia sobre la igualdad de género en la sociedad coreana, y aumentar la importancia de la educación y la familia. Como dato extra, uno de los postulados para hacer la cara del billete de 50.000, era el patriota An Chang Ho, pero nosotros lo conocemos muy bien en el tool del cinturón punta verde como Dosan. Si analizamos el billete, tanto en la parte del frente como en el reverso, vamos a encontrar plantas y frutas. ¿Te acordás que en el de 5.000 wones había también plantas y frutas? Bueno, estas obras de arte son de Jin Saim Dang, y son las imágenes que por lo general se ilustraban en la época. Ahora bien, hasta acá estuvimos hablando solamente de billetes, pero en las monedas también aparece un personaje muy interesante de Taekwondo. El gran almirante Ji Son-Sin aparece en la moneda de 100 wones, y si te preguntás quién es, es Chung Mu, a quien conocemos en el tool del cinturón rojo punta negra. Pero esto no termina ahí. Este almirante, para los que saben su historia, hacia el año 1590 desarrolló el Kobukzon, para defenderse de las invasiones japonesas de Corea, y cuya traducción es Barco Tortuga. Este mismo aparece en la moneda de 5 wones, y aunque sea de un valor pequeño, se le dedicó un espacio a esta gran creación militar. Espero que estas curiosidades te hayan gustado, y que hayas aprendido algo de la cultura de Corea y del Taekwondo. Si te gustó el video, no te olvides de dejarle un buen me gusta, y de suscribirte al canal para no perderte cuando suba un nuevo video. También quiero invitarte a que me sigas en TikTok, puedes buscarme como Taekwondo Inteligente. Te mando un abrazo grande, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!